¿Quieres un trit? Trit! Mira, mis cosillos Mira, de pizza, mis cosillos Mira, de pizza ¿Quieres otro? Mira, de pizza, mis cosillos Mis cosillos Mis cosillos Espérate, ya me la despedoró Ya me la despedoró Ya le cayó uno Ok, te voy a dar uno más Pero le voy a decir que Haga unos trucos, ok A ver, espérate Si no te cortas bien Mira, le voy a decir que Siente Down Le voy a decir que brinque Jump Jump Ok, ahora le voy a decir Que de vueltas Ok Spin 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 Espérate, espérate Ahora le voy a decir Ya se lo voy a dar Ya se lo voy a dar Espérate, ahora le voy a decir Una más Una más Una más Le voy a decir que lo cacho en el aire Ok Catch Se me cayó el ridículo 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 Se me cayó el ridículo